Tratamiento capilar con yema de huevo. Este tratamiento es ideal para nutrir cabellos secos y solo necesitarás dos yemas de huevo. Para prepararlo toma dos huevos y debes separar la yema de las claras. Aparte de un bol o recipiente, añade tres cucharadas de agua y las dos yemas de huevo. A continuación deberás batir hasta crear una mezcla homogénea y ligera. Aplica esta mezcla en tu cabello y déjalo actuar por 20 minutos. Pasado el tiempo lava tu cabello con abundante agua fría. El agua fría ayuda a aplacar el olor natural del huevo. Con este tratamiento podrás conseguir nutrición y brillo para tu cabello. Espero este tip haya sido de mucha ayuda y hasta la próxima.